Top 10 nuevas medidas sociales de PAGE 10. Wi-Fi y televisión gratis en todos los hospitales 9. La convocatoria más ambiciosa de ayudas al alquiler 8. La primera estrategia para ayudar a las personas en soledad 7. Videoconsulta con el pediatra desde cualquier lugar 6. Menos estudiantes por clase Un máximo de 22 en 4 años 5. Banco de tierras para jóvenes agricultores 4. 400 nuevas plazas en residencias de mayores Hasta las 12.000 3. 30 nuevos colegios e institutos Y 120 nuevas instalaciones deportivas 2. 1. 2. 1.